Esto no es radio por 99. Y ya en esta parte final tenemos como entrevista principal del día de hoy a una persona que realizó una excelente labor en Edesur y es el flamante director del Intran, nuestro querido Milton Morrison. De verdad, un honor y nosotros agradecemos. De que por vista propia suya haya elegido el programa Esto no es radio para unas declaraciones sumamente graves e innecesarias. Bueno, ya hay usted sobre Celso Maracini donde dice que Edesur se encuentra en una situación crítica de ineficiencia tras la pasada gestión. Y que dijo que se compraron unos transformadores sin haberse evaluado desde China como indica el protocolo de hacer un envío de inspección y que prácticamente eran de mala calidad, no servían, compatibles con el sistema dominicano. Aquí está el dato de los transformadores, querido amigo Morrison, si me permite. Lo que salió publicado. A través de una nota de prensa, Celso Maracini establece que Edesur adquirió 900 transformadores en China en el 2002 y que la pasada gestión, la administración 22, perdón, y que la pasada administración, refiriéndose a la que usted encabezó, no cumplió con el proceso requerido de enviar inspector a China para verificar la calidad de los transformadores, lo que ha retrasado su embarque a la República Dominicana. Y así que don Celso es prácticamente el administrador del, ¿cómo es? De la sede del Consejo Unificado. De la distribución. De todo esto. Qué manera que ha dicho que está en estado crítico. Bienvenido, gracias por estar aquí. El cargo es el presidente del Consejo Unificado de las empresas distribuidoras de electricidad, COE, es el Celso Marancini. Bueno, muy buenos días. Quiero agradecerles de corazón a cada uno de ustedes, darme la oportunidad en este espacio, que obviamente es un toque de queda y es el programa matutino más escuchado en el país. Mire, lo primero que yo quiero decirles de manera muy clara es que aquí no está sentado el funcionario de gobierno, aquí no está el director del Intran. Aquí está el ciudadano, el profesional, el padre, la persona que se siente agraviada con unas declaraciones que se han hecho que ponen en duda lo que es mi eficiencia como profesional y deja elementos entredichos que pueden tomarse como una manera de desinformar. ¿Por qué yo les digo eso? Porque miren, yo, Milton Morrison, soy una persona que no tengo dinero ni mi familia, no tenemos fortuna, no venimos de familias de abolengo en términos de riqueza ni nada de eso, pero tenemos una riqueza que es la riqueza de la dignidad, es la riqueza de lo moral, es la riqueza de la honestidad, es la riqueza de aquellas personas que se han levantado trabajando día a día de manera clara y transparente para tener un buen nombre en la República Dominicana. Yo salí hace un mes de Edesur porque el presidente Luis Abinader me dio una nueva responsabilidad. El día que salí de Edesur le dije al señor Celso Marrancini en una reunión donde estaban de testigo todos los directores y personas que se quedaban y le dije también a la persona que me sustituyó, José Luis Actis, le dije, me voy de aquí con la frente en alto, no vuelvo a hablar sobre el sector eléctrico, respeto esa parte, me voy a dedicar a las funciones que me da el presidente Nueva. Por tanto, si hay alguna duda de algo que ustedes necesiten saber, le hablé al amigo Celso que conozco hace 26 años y le hablé a José Luis Actis que conozco hace 10 años. Yo no soy un desconocido ni en el sector eléctrico ni en el país y menos para ellos. Entonces le dije, si tienen una duda de algo, escuchen la versión, y estaban ahí la gente que se quedaban, que el nuevo gabinete de ellos, escuchen la versión que le den, pero llame que yo vengo inmediatamente y aclaro cualquier cosa. Y después le dije al resto que estaba ahí, no quiero a los empleados que dejaba incluido, algunos que yo nombré la mayoría, le dije, no quiero que nadie me defienda ante una acusación, yo lo que quiero es que digan la verdad, porque la verdad es suficiente para defenderme a mí mismo. Entonces, ¿dónde viene el tema? Habiendo hecho esa introducción, que es para mí muy importante. ¿Dónde viene el tema? Eso es totalmente falso. Ahí el tema que tiene que ver de que se compraron unos transformadores y que por alguna negligencia o ineficiencia que tiene que ver con la administración pasada, tenemos la situación de ahora. Miren, el país tiene que conocer esto. ¿Se compraron o no? Se hizo un proceso de una licitación que culminó en octubre, noviembre del año 2023. Luego de ahí se hace un pago del 20% como manda en la licitación. En China, fueron en China. Exacto, el suplidor lo ganó en China. No es la primera vez que se mandan técnicos. Mientras yo estuve en Edesur, cada vez que se compraba, es una norma, y en los términos de referencia, mandar los técnicos para antes de que vengan el producto a República Dominicana, garantizar que la calidad cumple eso. ¿Qué pasó? El suplidor en ese proceso no se ponía, era una cantidad importante de transformadores, no se ponía de acuerdo con el productor allá en China. Y obviamente, él es que tiene que decir en qué momento va el técnico, de los decenas de técnicos que mandé en mi gestión, a verificar eso. ¿Y qué sucedió? No se ponían de acuerdo. Yo se lo comuniqué a Celso. Le dije, estando allá, mire, hay una situación con los transformadores, hay que generar un proceso en el que nos permita adquirir transformadores. ahora en el sector local para solventar la situación. ¿Compra directa? No directa no, sino compra en el mercado local en lo que llegaba a eso, y no se me hizo caso. Es lo que están haciendo ellos ahora, pero obviamente ese proceso no tiene nada de dolor. Es bueno que la gente sepa y escuchen bien. Edesur, de las tres distribuidores en estos tres años, en estos cuatro años, no tuvo un escándalo. No hubo un escándalo de corrupción, ni de tema de compra, ni nada vinculado con ese estilo. Nosotros fuimos una empresa que en los últimos cuatro meses cuando yo me vi, me fui, sacamos 100% en transparencia. Yo fui el primer funcionario público que en el año 2021 acogió el decreto del presidente de la república y certificó a Edesur con una triple certificación internacional ISO, de antisoborno, de cumplimiento y de calidad. No hablo del sector eléctrico. Yo soy el mismo para que la gente sepa que en el año 2022 por primera vez, Edesur Dominicana siendo una distribuidora, cosa difícil, ganó el premio nacional de la calidad. Yo senté las bases para que Edesur sea una empresa que pueda sostenerse, pero no le puedo permitir a don Celso que diga ese tipo de cosas, porque si él quería preguntar algo y saber la realidad, simplemente me llama. Yo soy el mismo Milton que en los últimos dos meses él me invitó a su casa y hablamos. Yo soy el mismo Milton, yo soy el mismo Milton que él conoce de tiempo. Siempre ha tenido una relación cercana. Totalmente. Te iba a decir, Celso, ustedes vienen, vamos a hablar claro, tú vienes de un sector privado, Milton, de don Celso, hay una comunión y vienen hasta de los mismos grupos. ¿A qué se debe? ¿A qué tú crees que se debería? No un ataque, porque él está haciendo una denuncia. Sí, ¿y por qué? ¿A qué tú crees que debería eso? Y quiero agregar esa pregunta. Si ustedes se conocían y siempre han tenido una relación cercana y él tiene la potestad de quizá preguntar qué está pasando, ¿por qué hacerlo ahora en este momento y de esa manera? Bueno, mira, Gaby, es la misma pregunta que yo me hago. Ahora, déjenme darle dos datos y vuelvo y digo, está hablando el ciudadano, no quiero mezclar gobierno, no quiero mezclar institución, está hablando Milton, el profesional de 28 años del sector eléctrico, con varias publicaciones en el sector. Y la primera, oigan este dato, la primera que tengo la evidencia ahí, la hice en marzo, en octubre del año 1996. Fue mi primer libro, que se llamó Electricidad y Desarrollo del Reto Dominicano. Ustedes saben quién lo presentó y quién estaba en la mesa, junto con el rector de la Pocamayma. Y eso, don Celso Marrancini. Yo conozco a Celso. Tú me mando una copia a mi padre, y me apagó a la ventana. Exactamente. Hace 28 años, don Celso me conoce, sabe cómo es mi accionar. Y ahí, obviamente, es lo que me preocupa. Y por eso, ustedes ven que yo no salgo ni en redes, ni he ido a los medios, cuando me hacen ataque, que comienzó una campaña dirigida, antes de yo salir, para desprestigiar una gestión. Aquí yo precisamente tengo una memoria de 232 páginas, donde está la gestión de EDESUR que yo hice. Y no solo eso, hay una sección de estadísticas que incluí, de manera a propósito, donde se hace una comparativa de todos los indicadores principales de EDESUR, desde el año 2004 al 2024. Yo no la hice del 2020 al 2024. Ustedes saben por qué la hice en los últimos 20 años. para que se vea que esta fue una gestión, que la gente tiene que saber, que cuando yo llegué a EDESUR, encontré una empresa muy cuestionada, la gente olvida, en situaciones muy deplorables, sin medidores, sin materiales, con cuestionamientos de procesos, en temas de corrupción, con un COVID. El gobierno decidió, oigan esto, el gobierno decidió, y yo lo veo bien, dar el 100% de la energía. En los últimos cuatro años se ha dado más energía que nunca en la República Dominicana. Y tuve que manejar esa empresa. Y nunca me quejé con lo siguiente. Oigan esto. Nunca me quejé. Yo administré cuatro años, como dicen, con el amparo y el contra. Había un consejo que a mí, en una última etapa, no me recibió. Oye, no me hago eso. Yo tuve problemas contigo por eso. Está bien. Yo tuve un consejo que durante siete meses ni me recibía, ni me aprobaba nada. Yo alguna vez dije eso. No, no, no. Espérate, espérate. Yo tenía, oye, no, espérate. Pero van el proceso de compra de transformadores. Tuve todo, mira, mira, todo lo que sea. Llegaron transformadores aquí. Es bueno que se sea. Claro. ¿Cómo tú crees que yo administraba? ¿Y tú crees que todo lo que nosotros hicimos, mira, es de surco que yo la dejé? Todos los 900 transformadores de China llegaron aquí. No, no, no. Hay que ser una compra que todavía ahora es que va a llegar. Ahora mismo llegó. Pero claro, señores. O sea, están aquí ya. No, 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 no. Va, Él tiene que venir en proceso. Pero que hablar de compras como con un sensacionalismo. Pero ¿cuál es el problema? Las compras se licitan, se llevan los procesos, llegan los materiales y demás. Entonces, lo que quiero dejar dicho es que yo nunca vine a quejarme de las situaciones internas. El gobierno y como sentido de equipo tenemos que cuidar las cosas. Y yo resistí en una de las instituciones más difíciles de este gobierno. Porque hay gente que está, hay gente que está en puestos y es muy bonito, está ahí. Pero yo día a día tengo que lidiar con un millón de clientes en un sector que históricamente ha estado deficitario y quebrado. Búscame quién de los administradores pasados resolvió nada. Nadie resolvió nada. Y requieren muchos conocimientos y de verdad un trabajo constante. Y una de las instituciones más desacreditadas. Totalmente. Y eso yo lo asumí por un compromiso con el gobierno porque el presidente me designó ahí y lo hice con mucha honra. Pero yo no puedo ahora venir a detractar a alguien que se sabe muy bien que llevó procesos claros y transparentes porque se tira eso. Pero yo quiero realmente decirle y con esto concluyo esta primera parte. Yo no vine a discutir, no estoy peleando, no quiero generar un debate, simplemente estoy haciendo un uso público como público se hizo esa denuncia para aclarar que ahí no hay ningún problema y mi dignidad y mi honra yo la defiendo bajo cualquier circunstancia y ante quien sea. Entonces Don Celso que me conoce bien, yo espero que él apele nuevamente y llame a su amigo Milton. Milton, ¿qué pasa aquí? Porque yo puedo ser un aliado fundamental, somos parte del mismo gobierno, yo puedo transmitirle las experiencias de los que viví y por qué apartarme. No sé si me entiende. Entonces, yo no entiendo eso. No entiendo suficacia porque ese Don Celso es del grupo tuyo. Vamos a hablar claro, Milton, no sé si eso de los mismos grupos. ¿Cómo te va a atacar? Él no se va a salir eso de la nada. Mira, y por último te digo, oye una cosa, no lo sé, no lo sé, habrá que preguntarle. Y que tú puedes especular y te hago la pregunta de todo corazón porque cuando suceden estas cosas, tú te preguntas como, bueno, habrá sido esto o aquello. Mira, yo no tengo la menor idea. Ahora, nadie a mí, ustedes me habían escuchado hablando, yo ni en los momentos más difíciles que viví, que ustedes saben muy bien, hace un mes, hace dos meses, comenzaron una campaña de descrito que me iba, que me sacaban. Yo no hablé nada, yo no salí ni dice nada. Es más, hasta en estos momentos que sigue la misma crisis del tema de los apagones, porque es un tema sistémico, la gente opina a que la distribuidora, sí, pero es de sur, pero es de norte, es un tema sistémico. Entonces, en esta época se generan todo ese tipo de situaciones y habería. Entonces, ¿qué sucede? Ahora no se puede buscar a Milton como chivo expiatorio. Aquí se sabe, y él mismo, don Celso, tuvimos conversaciones muy profundas que él conoce el origen de esto. Entonces, mis números están ahí. Miren, mis números están ahí. Los indicadores de calidad del servicio, de frecuencia, de duración, de apagones, son los menores en los últimos 20 años. Yo he sido el administrador que más energía ha suministrado y las pérdidas en términos relativos se han mantenido en los cuatro años que yo estuve. Las pérdidas no subieron más de tres puntos en los seis meses del COVID, desde que empezó en marzo del 2020, hasta que yo recibí en agosto, septiembre, ¿ustedes saben cuántos puntos subió? Casi seis puntos y la gente habla, ah, que la pérdida sube. Yo he sido el que ha mantenido y mantuvo esa empresa bajo condiciones y la descenté. Yo fui que creé las bases en términos de documentación que preparé más de 1.300 políticas y documentos con los cuales se maneja EDESUR hoy en día y nunca salí a hablar y ahora que se me acusa, es verdad, yo soy presidente de un partido político, pero no es verdad que yo y que politicé todo el que era director y gerente en EDESUR en mi gestión era un profesional probado y yo le puedo traer su currículo y es el equipo, el staff más completo que tenían las empresas distribuidoras. Eso yo me siento en un careo con quien sea y lo pongo ahí. Ahora, han cancelado más de 300 personas vinculadas conmigo y yo he hablado de eso, yo no he hablado de eso, porque al final no son cosas que a mí me interesa, ni me quejo con nadie, ni hablo con el presidente, ni nada, yo simplemente soy un hombre que estoy enfocado en qué, en hacer mi trabajo, hacerlo con la honestidad y la eficiencia y por eso vine a aclarar, no estoy peleando, pero mi dignidad yo la defiendo donde sea, con quien sea y frente a quien sea, porque yo en mi vida he trabajado, me he preparado, aunque la gente esté hablando mucha tontería, para poder tener una vida que pueda mirar a mis hijos y decirles que su padre es un hombre honesto, un hombre trabajador e íntegro, entonces no voy a permitir que se diga que los problemas que tenemos ahora tienen que ver con la pasada administración, la pasada administración somos nosotros mismos, la pasada administración es este hombre que durante cuatro años estuvo ahí, pero durante siete meses Don Celso y ellos fueron el consejo que me regían en Edesur desde el primer día, escuchen esto, en Edesur desde el primer día se le ataron las manos a los administradores, todo, lo que Milton está diciendo es que cuando se establece el consejo unificado que antes había una descentralización, una desconcentración de funciones, tenían una autonomía, los administradores locales, tanto desde este, de norte, de sur, cuando el presidente establece el consejo unificado que ya establece la CDE y específicamente el consejo y yo lo viví, eso se sabe, que hasta para tú pagabas una factura de un caso, de una sentencia, había que esperar que el consejo unificado autorizara, y entonces se centralizó, lo que antes estaba desconcentrado autonómicamente en las instituciones, se llevó a un consejo que era que tenía Milton, era el administrador, mandaba la autorización que el administrador daba para una compra, para un arreglo, para lo que sea, y el consejo entonces era que suscribía la liberación de fondos. Hasta un cheque de mil pesos tenía yo una doble firma del consejo, es decir, que si hay un resultado ahora, no es un resultado de Milton, es un resultado de un conjunto de personas, porque yo no he hecho nada fuera de la aprobación del consejo, yo no he hecho nada fuera de la aprobación de la contraloría, y esas son de las cosas que yo he querido aclarar aquí. Quizás en mi condición de abogado, quizás por eso, soy uno de los pocos comunicadores que lee este tipo de documentos cuando me los entregan, yo estuve ahí en la presentación de tus memorias, y la leí, no encontré incongruencias, la verdad es que cuando tú haces una presentación como esta, regularmente no tienes nada que ocultar. El tema y la duda que se me presenta a mí es, ¿cómo es posible que siendo tú una persona del mismo gobierno, siendo Celso Marrancini un hombre que en ningún momento se ha caracterizado por ser altisonante y resulta que ahora hace esa declaración como tú mismo lo has dicho, sin llamarte a ti primero cuando ustedes se conocen desde hace muchos años, tendrá eso que ver con que tú eres un aliado y a los aliados últimamente yo he visto que ha salido una serie de comunicaciones vía zorrilla diciendo que los cubiaron que los aliados están teniendo problemas pero resulta que tú siendo un aliado ya tienes una posición ya tienes formas parte del Estado ¿será esa la razón? Mira, realmente Martín, yo te digo la verdad yo no lo veo por ahí porque yo como aliado del gobierno a través del Partido País Posible no he sentido esa discriminación todo lo contrario yo he sentido del presidente Abinader una gran distinción y un respeto que agradezco y por eso lo he acompañado y he dicho que el presidente Abinader es un gran presidente un hombre trabajador honesto que yo me honro en decir que soy parte de su gobierno entonces no puedo entrarlo por ahí porque Celso no es político y no creo que tenga que ver con temas vinculados ahora yo lo quiero dejar hasta ahí decirle simplemente que esta aclaración es la del ciudadano Milton Morrison no la del funcionario público cierto para poder disgregar esto yo he salido a aclarar y decir que no se me puede adjudicar ningún elemento que venga a servir como una especie de chivo expiatorio para situaciones que ocurran señores las interrupciones lo apagón del sector eléctrico un tema sistémico yo lo dije muchas veces si aquí se quiere resolver el tema de la reducción de pérdida del sector eléctrico hay que invertir en rehabilitación en proyectos y en los cuatro años que yo estuve es la gestión que menos invirtió que menos proyectos se aprobaron entonces no se me puede adjudicar esas ineficiencias que son sistémicas y si ustedes quieren saber esperemos unos meses a ver si se van a desaparecer o no los apagó ha dicho en varias ocasiones que con estas declaraciones que don Celso dice que tu administración dejó una crisis en el sur tratan de usarte como archivo expiatorio y en un momento dijiste y señalaste a la cámara que usted don Celso si sabe donde está el problema a que problema te refiere y porque usarte a ti no mira lo que pasa don Celso es un conocedor él él administró él fue director de la CDE durante casi tres años en el gobierno de Leonel al final del 2009 casi 2012 él estuvo dirigiendo directamente las distribuidoras y obviamente está ahora en una posición parecida y fue presidente del consejo de administración de CDE él conoce el sector y cuando yo digo que sabe es porque hemos tenido diálogo porque él sabe muy bien el origen de las ineficiencias mismas de la distribuidora en estos cuatro años que nunca hablé de eso él precisamente llega a la posición en el consejo y yo lo saludo eso en el gabinete eléctrico y le digo a él tanto público y privado estoy muy contento que usted venga porque usted es una persona que conoce del sector cuente con mi apoyo ahora yo desde ya después de estar casi cuatro años en la distribuidora ya yo no quería seguir en Edesur porque yo creo que yo soy más que energía y le agradezco al presidente que me dio otra posición ya eso era una decisión que yo tenía desde el año pasado de cerrar un ciclo de la salida de Edesur totalmente lo digo así eso fue así eso fue una petición señores ¿te sorprendió cuando él le asignó? no no me sorprendió miren yo hablo de manera clara y transparente yo no tengo que ocultar eso se lo pedí yo en varias ocasiones al presidente y al mismo Celso también le dije don Celso mire cuando llegó yo quiero ya después que pasen las elecciones emprender nuevos rumos para que usted sepa que no es porque no lo apoye yo me siento muy bien trabajando con usted porque usted es un gerente un conocedor y eso pero yo quiero enrumbarme hacia otras cosas y hasta le dije don Celso hable con el presidente para que también él sepa que los dos estamos de acuerdo que yo quiero cerrar un ciclo y abrir otro entonces por eso es que yo no entiendo esto porque yo he sido claro y transparente desde el primer momento en lo privado y en lo público mira Milton te voy a hablar como espectadora que está observando todo desde afuera a mí hay dos cosas que me hacen mucho ruido lo primero es que yo siempre he dicho que es raro cuando entre bomberos se pisan la manguera porque que él hable de que hay algunas cosas que no concuerdan o que son extrañas cuando él siempre ha estado ahí también habla de que quizás se hizo de la vista gorda en algún momento entonces eso me confunde y lo segundo es que vengo de un bloque anterior donde se habla también de una incomodidad de este gobierno con el tema de los partidos aliados que están colocados en ciertas posiciones y que hay como unos movimientos que eventualmente entenderemos la razón entonces me quiero quiero entender cuál es tu opinión sobre eso sobre lo que te estoy comentando sobre esa postura que nosotros lo que estamos afuera estamos viendo y no estamos entendiendo si mira Gaby vuelvo y te digo y soy muy claro esto no es una respuesta política acomodaticia ni nada por el estilo mira yo puedo hablar por mí nosotros fuimos como 20 partidos aliados yo puedo hablar en mi caso mira yo con el presidente Abinader me he sentido un respeto el presidente Abinader ha sido un hombre de palabra conmigo con país posible yo no tengo ninguna queja del PRM es José Ignacio Paliza Carolina los principales del INE Ascensión yo tengo una relación primaria excelente con el PRM yo a veces la gente dice pero ve acá tú defiendes más el gobierno y al presidente que es lo mismo PRM cuando yo llegué de sur fue una apertura yo dije no es que esta es un gobierno de todos o sea yo no puedo si lo digo sería mezquino no a mí me han dado un buen trato yo me siento muy bien y obviamente seguiré con esas relaciones primarias con los actores mismos del PRM ahora los otros partidos al lado que hablen ellos pero yo no tengo ninguna queja en ese sentido tiene que reunir no es que no es que mira lo que yo te digo claro y por eso y don Celso no un hombre de ese tipo no claro mira don Celso no un hombre de esos pero yo estaba obligado a hacer la aclaración pública yo quiero que yo quiero que se me entienda yo tenía que hacer esta aclaración pública ahora si él me llama ahorita y me dice Milton ven vamos a sentarnos yo me voy a sentar porque yo soy un ciudadano yo soy un hombre un servidor público yo me debo al país a la patria y estaré ahí él me llama y de aquí salgo yo que es lo que pasa y dejo eso ahí pero yo no puedo dejar algo que todo el mundo anoche me explotó el teléfono que mi familia me llama que mi hija me pregunte entonces yo no aclarar eso no espérense porque yo existo yo no soy una institución yo soy un ciudadano que en mi vida he trabajado para avanzar y vengo de de abajo porque es muy bonito de cuna de oro es muy bonito de despacio de despacio acomodado vengo de abajo no 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 yo vengo de abajo yo soy un tipo que estudió con muchísimas dificultades en la universidad y me hice profesional y me hice profesional a buena hora montándome en una 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 trate cogiendo pa' intesco un fiao educativo un crédito que lo vine a pagar el 90% de lo que estudié luego que me hice profesional luego me quise ir a estudiar a Inglaterra donde estudié en Inglaterra mi maestría en planificación y desarrollo para el que cree que uno vive inventando me fui allá sin beca vendiendo mi carro mi carrito Toyota Corolla lo vendí y me fui y con el apoyo de algunos amigos fui y volví después me fui a los Estados Unidos a la Universidad de Florida en Gainesville a hacer una especialidad en mercados eléctricos y luego fui director de la carrera de ingeniería eléctrica del INTEQ del INTEQ con 26 años fui director de la carrera o sea yo soy un académico yo fui vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica que dirige todas las empresas privadas de generación de este país yo fui el director ejecutivo en el año 2006 del foro eléctrico que fue la primera iniciativa que habló sobre el tema del pacto eléctrico busquenlo ahí fui yo que inicié eso yo he publicado cinco libros tres sobre el sector eléctrico uno sobre economía que fue mi tesis y otro que está ahí entonces yo no soy una persona que vengo de abajo que me he cuidado que pasé por ahí no acumulé riqueza no tuve corrupción invito a alguien a un suplidor que pueda decir que en mi paso por la administración pública hizo un negocio conmigo nadie nadie ni ninguno de mis colaboradores que me acompañaron en el proceso de compra en el comité de compra saben cómo yo me dirige entonces por eso yo soy enérgico y vuelvo y repito yo exijo respeto a mi dignidad a mi honra a mi trayectoria y mi capacidad porque no tengo riqueza pero tengo un nombre que cuidar en la República Dominicana tal como has dicho aquí tú eres un hombre de acciones y de resultados y así lo mostraste en tu rendición de cuentas si bien Edesur puede ser una papa caliente para quien la dirige también lo puede ser el Intran entonces cuáles son los temas los problemas que más te preocupan dentro del Intran y que en el futuro podemos ver resultados específicos de las manos de Milton Morrison mi querida Jenny es una mujer brillante y ha planteado el tema de la próxima entrevista que ustedes me van diablo que tiene muchísimas gracias diablo nosotros nos vemos gracias de verdad saliste bien ahí malvado y es verdad ojalá y sí que se repita la visita ojalá que sí vengas a hablarnos del Intran que sí venga claro y puedo entender tu frustración porque honestamente alguien que ha trabajado como tú dices y se ha preocupado por hacer las cosas cosas bien cuando ve que eso se pone en tela de juicio es muy doloroso muchísimas gracias Milton nosotros regresamos mañana a las 7 nada más de esto no es radio esto no es radio por 99.3